el día de hoy vamos a hablar de las cuatro horas mágicas y obviamente que algo muy importante que debemos entender de las cuatro horas mágicas que desafortunadamente va a haber días donde cae el atardecer y cae muy rápido este desafortunadamente y la pura realidad es que no podemos controlar el sol entonces va a haber momentos que se te va a complicar poder lograr las cuatro horas mágicas en un solo día quizás algún día puedas lograr la hora dorada el siguiente día la hora azul o quizás algún día puedas lograr la hora azul y la hora morada entonces va a ser un poco complicado capturar las cuatro el mismo día sólo para que sepas podrás quizás este lograrlo este pero todo va a depender de qué tanto tarde en la caída del sol hay veces que puede ser cinco minutos a veces que puede ser 45 minutos dándote un poquito más de tiempo y luego el reto será de cambiar el el correctivo y luego este pues quitar las cajas de luz al flash y todo eso todo depende también cuántos flashes utilices y utilizas uno pues mucho más fácil quitar la caja de luz y cambiarle el correctivo para que alcances a lograr las cuatro ahora quiero comentarte de la manera que podemos capturar cada una de ellas yo normalmente lo que hago es que trato de capturar primero lo que viene siendo siempre la hora rosita o la hora dorada una de esas primero o puede hacer la hora dorada y después la hora rosita todo obviamente también va a depender del cielo de cómo esté el clima haz de cuenta por ejemplo sería casi imposible capturar cualquiera una de las técnicas de las cuatro horas mágicas si es un día totalmente nublado este que absolutamente no haya ningún tipo de digamos que es un día totalmente no está blanco el cielo entonces quizás pueda complicarse en un poquito más eso sí va a variar va a variar este todo va a depender de cómo está el clima cómo está el cielo también haz de cuenta este si queremos capturar por ejemplo la hora dorada pues ya sabemos que vamos a tener que colocar nuestros grados kelvin de 8800 y la hora azul pues a 3200 una de las cosas que quiero comentarte también sin duda alguna es de que yo recomiendo que lo pongas mucho en práctica para que alcances a lograr las las cuatro horas mágicas en un solo día si es que se llega a lograr muy difícilmente yo personalmente he logrado las cuatro en un solo día si lo he logrado pero muy raro que los logre las cuatro pues normalmente lo que hago es que trato de ver cuáles son las que más me interesa capturar ese día de la sesión ya sea la hora dorada o la hora morada o cualquiera de las cuatro la hora dorada la hora azul rosita o morada ya voy seleccionando las que más van a ser más importantes para mí en esa sesión que voy a hacer por ejemplo muchas de las veces yo lo que hago es que yo le pregunto a la muchacha si es una quinceñera o si son unos novios les pregunto les doy una demostración de la hora dorada azul morada y rosita y ya les digo cuál es la que a ustedes más les gusta si porque muchas veces no creas que a todos les va a gustar las cuatro horas mágicas habrá personas que no le guste la hora morada o la hora rosita este y digan a mí me gusta la hora dorada y la hora azul con esas dos o por eso yo recomiendo que le hagas la pregunta a tus clientes a ver a cuál le gusta a ellos por ejemplo yo tuve una muchacha que no le gustaba la hora rosita ni la hora dorada ella quería la hora azul pero si le gustaba la hora morada también eso va a ser diferente para cada uno de tus clientes son los mejores que les podemos preguntar sería a ellos aunque yo sí te recomiendo que lo practiques este las diferentes técnicas y especialmente porque la caída del sol es diferente ahora quiero recomendarte que visites la página de timendate.com más adelante en otro capítulo verás exactamente dónde puedes encontrar la página y donde te estaré comentando para que la visites porque muchas veces me hacen la pregunta fabián a qué horas cosas en la hora dorada o la hora azul o la hora dorada o rosita este morada que diga entonces la verdad es muy difícil porque yo radico en el estado de washington y si tú estás en perú en colombia o quizás estás en en europa los horarios van a variar va a ser totalmente diferente yo aquí por ejemplo podrá caer el atardecer a las 5 de la tarde y para ti a lo mejor a las 6 7 8 de la noche entonces puede variar por eso es importante que verifiquemos y veamos en esta página de timendate.com a qué horas cae el atardecer y cuánto va a durar el atardecer o sea cuánto va a durar la caída del sol como te comento a veces que tú notarás que pueda ser esta temporada donde cae bien rápido o dura un poquito más dándote tiempo entonces lo más fundamental será la práctica que salgas y lo pongas en práctica yo estaré compartiendo contigo este paso a paso absolutamente cómo lograr este las cuatro horas mágicas cada una de las técnicas será importante que tomes notas y vayas y lo pongas en práctica de una vez también me gustaría que le pongas en los comentarios cuál es la que a ti más te fascina de las cuatro horas mágicas aquí abajo de este vídeo notarás que hay una sección ahí puedes poner este cuál es la que a mí más te gusta me gustaría que interactúes con estos cursos que compartimos contigo para poder ir viendo te gustan las cuatro te gustan una dos tres o todas las cuatro horas mágicas cuál es la que más te fascina a ti por ejemplo a mí una de las que más me gusta en lo personal bueno me gustan las cuatro pero más me gusta mucho la hora morada sin duda alguna y la hora azul son las que a mí más me gustan en lo personal tan espectaculares aunque si utilizó las cuatro también pero éste pues cada quien va a tener diferentes gustos verdad entonces fuerte abrazo y pues vamos a darle con todo entonces recuerda que todo va a depender del horario cuánto tiempo dure tú este la caída del sol donde usted radica entonces para que puedas ir viendo ahí esté todos los detalles entonces la práctica es lo que más te recomiendo sin duda alguna cualquier duda pregunta que tengas estamos a la orden para seguirte apoyando